con el lanzamiento de mi wii 13 mucho esperamos de la nueva actualización de mi wii para nuestro dispositivos xiaomi si bien sabemos no va a llegar a todos los dispositivos también sabemos los que están suscritos en este canal que hay diferentes formas de probar tanto las aplicaciones como en sí el sistema operativo total y esto de la mano de una rom modificada por ejemplo xiaomi entre otras pero este vídeo no va enfocado en cuanto a roms vamos a hablar es de lo que sería el launcher oficial de mi wii 13 que si ya puedes descargar la última versión más exactamente la versión 4202 que ya trae absolutamente todos los apartados de mi wii 13 todos los nuevos recursos adicionados en esta nueva actualización obviamente es la versión estable que ya viene incluido dentro de los dispositivos que se van a empezar a actualizar a mi wii 13 en las diferentes regiones y ojo porque si no estás suscrito a este canal suscríbete ya que por acá estamos hablando absolutamente de todas las novedades de mi wii los dispositivos que se empiezan a actualizar por tandas y obviamente cada vez que lleguen las actualizaciones a cada uno de nuestros dispositivos pues por acá tendremos las noticias los links y muchísimo más y por favor ve rápido a la descripción del vídeo por allí encontraría lo que sería el link de descarga de esta gran actualización del launcher de mi wii que obviamente nos traería a todos los apartados diferentes como lo que sería la configuración de las cuadrículas de lo que sería el inicio también encontraríamos en lo que sería las carpetas que la verdad es que viene muy diferente los iconos también están ligeramente modificados y la verdad se ven estéticamente muy bonitos hay muchos adicionales como por ejemplo la barra de accesos directos que sale de izquierda a derecha que ya lo habíamos visto en vídeos anteriores mostrando las nuevas cosas que traía mi wii 13 pues obviamente esto ya está incluido en esta versión de la actualización del launcher así que ve la descripción actualiza el launcher descarga lo instálalo y cuéntanos en los comentarios qué te parece este launcher qué te parece la nueva versión de mi wii 13 que fue lanzada el día de hoy y por supuesto si tu dispositivo se actualizará a esta nueva versión de mi wii 13 por supuesto por acá estaremos contándoles día a día de qué está pasando con las nuevas versiones de mi wii ya saben que cada vez que llegue para un nuevo dispositivo mi wii 13 pues por acá lo tendrás de primera mano también iremos conociendo los problemas los bugs y las cosas que vayan teniendo actualización de mi wii 13 pues por acá lo vamos conociendo así que chicos ve a la descripción descarga la aplicación y también encuentras grupos de telegram mis redes sociales para más soporte y muchas muchas cosas más recuerden por favor suscribirse en activar la campanita dejar su buen like y recuerden que por acá estamos subiendo este tipo de vídeos este tipo de información yo soy jose camacho y nos vemos en un próximo vídeo no olvides suscribirse chau e 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